Muy bien. Ay, ya veo cosas lindas, mirá. Me gusta. Acá con Mati, preparamos esto porque se toca un día de lluvia. Hoy había lluvia. Puedes hacer en casa, hicimos una parrilla. No apto, monoambiente. No apto, para, fundamental que tengas extracción de algún tipo en tu casa. Fundamental. Como acá nosotros, que tenemos el cuarto y sacar el agradecimiento de la extracción, no tenemos. No tenemos el agradecimiento de extracción. Pero está la chance. Te toca día de lluvia, vos tenías comprado para hacer el asado y de repente... Escuchame, ¿qué tipo de asado? Acá tenemos un corte bastante no convencional. Es un corte que lo hicieron para nosotros. Y lo voy a explicar para que usted lo pida. Lo muestro acá y le cuento que... Pará, pará, pará. ¿Usted está diciendo que le hicieron este corte especialmente a usted? Bien, para todo aquel que no conoce, muchas veces habrán escuchado lo que se llama el corte americano. El corte americano es el corte de la parte del bife de chorizo con hueso, pero longitudinal, no transversal. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Este que tengo acá es ese mismo corte americano, pero en vez del bife angosto, que sería el bife de chorizo, es del bife ancho, lo que todos conocemos como ojo de bife. Perfecto. Entonces va a tener el hueso cortado, es de la costilla 4 a la 8, no quiero aburrir con esto, sí, cortado longitudinal. Y el bife de chorizo sería de la 8 a la 3. Usted nunca borra. No, bueno, pero a veces la gente... ¿Qué hicimos en este caso? Plancha, bien caliente, ¿sí? Y la rejilla que tengas en el horno. Cuanto más chica, mejor. ¿Por qué utilizo este corte? Porque vos sabés que tus rejillas de horno son gruesas, entonces cualquier corte chico se te puede llegar a caer. Ah, qué gracioso. Que tenga una forma que quede arriba. Va a tomar temperatura. La plancha va a rondar en la misma temperatura que las brasas, entre 200 y 250 grados de calor, o sea que lo vas a cocinar igual que en una parrilla. Perfecto. No voy a poner sal, ¿sí? Pero sí voy a marchar. Cuando esté bien caliente, vamos a agregar unos toques para que parezca la parrilla en serio. Tengo unas astillitas de alguna maderita. Muestre, muestre, muestre. Acá tenemos, lo muestro acá y lo hablo allá. Hay unas astillas, tomillo, unos dientes de ajo. ¿Qué es lo que voy a hacer con eso? Simular una especie de brasa para perfumar la carne. Entonces, va a quemar un poco, no mucho, porque ahí sí tendríamos que prender dos extracciones. Dos extracciones. Pero ese quemado va a tomar temperatura con la plancha y va a ahumar nuestra preparación, ¿sí? ¿Se entiende? Esto va a suceder al cabo de un tiempo, ¿no? Pero si ya empiezan a ver, se empieza a quemar el tomillo, se empieza a quemar, podría ir laurel también, ¿sí? Se empieza a quemar el ajo y ya tenemos humo de brasa. Se llega a ver, es muy difícil enganchar eso, ¿no? Más allá que usted es un artista de esto. Y los chicos, los cámaras. Los cámaras. Los cámaras, los cámaras. Los cámaras, los cámaras, ¿no? Excepcionada. ¿Sí? Bueno, hay humo. Tenemos brasa. Estamos haciendo un asado adentro, en el monomiguente donde vos puedas, en la cocina de tu casa, con extracción. Te lo recomiendo. Si no, intentalo. Pero bueno, abrí bien la ventana y no sé cómo vas a salir de esa. Voy. Mariate después de este momento. Entonces, una vez que tengo la parrilla caliente, en este caso una parrilla convencional que hicimos en casa, tiro nuestros asados, que tendría que ser el bife ancho cortado, con hueso longitudinalmente. Y unas cuatro personas comen de ahí. Sí, tranquilamente. Bueno, sí, obvio. Y hay humo y hay calor. Ya se huele acá el... Se huele. El tomillito, la silla. ¿Viste? Se huele, se huele. Se siente. Si hace mucho, vos podés retirar un poquito y levantar con una espátula. Sí, es un toque, nada más para que tenga ese ahumado. Por el otro lado, como ya lo hicimos medio urbano esto, le vamos a poner una manteca de chimichurri. Bueno, pero para mostrar acá esto, porque esto me da un amor. ¿Te lo preparás, Mati? Mirá vos. Mirá, mirá este platito. Grande, Mati, ¿eh? Qué estudiador, ¿eh? Mirá. Contanos qué hay ahí. Y bueno, ingredientes típicos de chimichurri, como a vos te lo enseñaron a hacer, como está en receta de papelito, ¿no es el libro? Sí, gracias. Nada más que en vez de el chimichurri regularmente se hace con agua y vinagre, en este caso lo vamos a hacer sobre materia grasa, que es manteca. Me encanta. Entonces... Aparte se sirve para un montón de preparaciones. Sí, 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 obviamente. Tenemos sal, tenemos ají molido, tenemos orégano, hay pimentón, hay comino ahí, ¿no? No es moscada. No es moscada, ¿no? Ajo. Y este de acá... Ajo en polvo. Ajo en polvo. Hermoso. Ajo en polvo que es un gran aliado en la cocina, ¿eh? Sí, es un condimento bueno. Lo usamos poquito. Cuando la manteca la sacás un poco de la heladera, mezclás estos ingredientes, ¿eh? Y después guante y amasar. ¿Hay guante? Acá. Muy bien. ¿Son XS? Los títulos no son, ¿no? A ver. ¡Ah! No, a mí me quedan grandes. Bueno, mirá. Están tuyas, son tuyas. Vamos a buscar. ¡Epa! Bien. Mientras está tomando temperatura la carne. Che, este no me entra, mía. Toma, a ver. Sí, sí, sí. Entra, entra. ¿Cuánto dijo? Y amasar. Amasar. La temperatura. Una vez que retiré la manteca de la heladera, más la temperatura que va a ir dando la mano, que estamos en 36 grados, esto se va a mezclar e integrar muy rápido y luego la vas a volver a llevar a la heladera para solidificar, ¿eh? Y vos podés tenerla siempre y cortar un pedacito y la usás para cualquier otra preparación. Ok. En este caso, es una manteca de chimichurri, pero si vos no te gustan los ingredientes que yo puse, puede ser una manteca de tomillo, de romero, lo que vos quieras. Del, sí. El sabor que vos quieras. Y te digo más, hay una muy rica que algún día la vamos a preparar, una de café para los salados. Exquisita, no sé lo que es. De hecho, ni siquiera le pones a nada. Bueno, no dejes de sorprenderme. Con pan con manteca y... Es una locura. No dejes de sorprenderme. Bien, ¿se entiende? Se entiende. Esto habría que ponerlo en un fin, ¿no es cierto? En un papel fin y podés hacer un cilindro y lo llevas al heladero y vos cortás cuando vos querés. Me gusta. ¿Qué vamos a hacer nosotros una vez que nuestra carne... Mirá, acá está. Exacto. No sabía que la tenías. ¿Te sabía que la tenías? Claro. Muy bien. No te voy a dejar tirado. No, nunca. Cilindro, lo podés hacer mucho más chico, obviamente. Nosotros, bueno, porque lo hacemos en cantidad. Pero vos en casa lo hacés chiquito y tenés las mantecas saborizadas de lo que vos querés. Bien. ¿Esto para arriba de un pancito? Claro, ¿por qué no? Manteca de chimichurri. Lo dejo entonces, ¿se entendió el proceso? Se entendió. Tomá, Mati, este lo podemos... Pero no me lo tire porque tenemos que reciclar todo. ¡Ah! Tenemos que reciclar todo. ¿Eso sirve? Sí, esto también. No lo sabemos. Esto, mirá, si lo enjuagamos, lo tenemos que enjuagar. Que en un ratito tenemos servicio de reciclaje en casa. Esto claro que sí, usando pocos recursos de agua igual, ¿no? Lo menos posible. Podría ser con un papelito. Todo, ya guardamos. Por ahí fuimos guardando algunas cosas que estamos utilizando hoy en las recetas, en las preparaciones, porque nos van a explicar eso, ¿no, Sofí? Sí, vas a aprender mucho, Moni, ¿eh? Sí, sí, a mí me gusta aprender todo eso cada vez. Para no usar el agua. Sustentables y un montón. Cuidando, ¿no es cierto? En el medio ambiente. Bien. Vamos a hablar un poquito, entonces, de la carne. Acá, cuando hago un asado regularmente, es de cocción lenta, ¿eh? ¿Eso qué significa? Que a una determinada temperatura, por un tiempo prolongado, nos va a dar una carne cocida, en el punto que nosotros decíamos, pero tierna, ¿eh? Si yo lo hago directamente en la plancha, como te decía, que puede rondar de los 200 a 300 grados, va a estar en 15 minutos, ¿sí? Porque va a sellar, va a ser esa costra crocante, lo tengo que girar, y ya prácticamente termina la cocción. Inclusive, tenés que tener cuidado, porque puede quedar arrebatado. En este caso, que tenemos una distancia entre la plancha y la grilla, en este caso, la cocción va a ser mucho más lenta. Entonces, va a ir dando temperatura, va a llegar a los 50 grados la carne, empieza a romperse la estructura, va a madurar, y con el tiempo va a salir del punto de cocción que vos quieras, y mucho más tierno. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Se va a desnaturalizar las proteínas, las grasas, los tejidos, eso va a ir decantando sobre la plancha, y va a ir tirando aún más humo, para saborizar la preparación. Con tiempo, ¿cuánto lo hicimos? 40 minutos, una hora. 40 minutos, una hora, más o menos. 40 minutos, una hora. Todavía ni lo giramos, todavía ni lo salamos. Lo que podemos hacer es tirarle un toque más de aromas, más tomillo, lo mismo que está abajo, como supuestamente serían las grasas, lo ponemos arriba de la carne. Unos ajitos machacados. Si usás acerrín, ojo que sea, se puede hacer con acerrín, de hecho hay unas técnicas de cocción con acerrín así, de esta manera, para los pescados le queda muy bien, pero fijate que no sea el acerrín de madera que tiene algún proceso, como pintura, así tiene que ser muy natural. Hablar con tu carpintero, amigo, y que te diga, mirá, esto es de, puede comer como no. No, mamá, si tenés estas chauchitas, que son muy ventaduras. hermosas estas chauchitas. Bien, vamos a preparar una ensalada para acompañar, en este caso, la preparación, y tengo unas papitas acá, cortadas también, uno por uno, ¿no, Mati? Un clase de pipina que ya va a venir rápidamente, ¿no? Con continuar los cortes. Por supuesto. Venga, Pipi, usted que la, ¿no tiene micro? Bueno, ahora con el de mano va a venir, porque los cortes de papa no son los mismos que los cortes vegetales comunes, tienen otros nombres, ¿no es cierto? Sería bueno que nos digas eso. Una vez, lo vas chequeando, Mati. Yo te lo miro. Papa blanqueada, pero vamos a hacer un salteado, ¿con qué? Con similares ingredientes. Vamos a poner un poco de manteca, cuando hablamos de blanquear, es agua hirviendo dos o tres minutos, si la papa hay que hacerlo porque tiene una cocción mucho más larga que cualquier otro vegetal. Pero en el caso de las chauchas no es necesario. ¿Esa es poquita manteca? Esa es poquita manteca, ¿sí? Que quede en oicé, ¿eh? Un poco de contenido graso a una dieta equilibrada, como estamos haciendo en este caso, de una carne magra, ¿le va bien? ¿Cómo está hoy esa... Esa... Esa más lleva a decir, pero sí está como fuerte, ¿no? Está fuerte hoy, ¿no? Tenemos que recalcular todo la... No, está... Está como... ¿Qué dice el ceba? ¿Está el ceba y corbacho? Sí, está, por supuesto. No lo escuché hoy, en todo el día. ¡Ay, un reclamo! Ah, está muy bajito, muy bajito. ¿Está bajito? Bueno... Pa, 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 pa... Prestemos atención. Sí. Sartén muy caliente. Voy a capitalizar lo que hizo Sofi. Si yo tiro acá, sí, seguramente hay un residual de agua y me puedo quemar. Entonces, primero, chequeo. Y de última, si lo hago, tomo distancia, como en el boxeo, ¿eh? Van a ver, ¿eh? Ahí hay agua. Con el aceite, salta. Guardo. Lo ideal es tomar distancia siempre cuando voy a una alta temperatura. Estaba muy caliente esa sartén, no me di cuenta. Lo tenemos que enseñar, eso, porque son errores técnicos, ¿no es cierto? Sí, así te quemás. Nos pasa todo. Y mirá que yo lo sé y me quemo. Igual a usted no sé cómo hace, pero no se le nota, ¿eh? ¿Qué cosa? Y si no decía que se quemó, nadie se daba cuenta. Pero porque vi que en el plano se vio, por eso lo dije, porque dijiste cómo. Bueno, es tan profesional que ya no sé cómo hizo para verlo en el plano. Yo estoy hablando y no tengo ni idea lo que en el plano ya había. He aprendido mucho. Este año veo muchas cosas. Muy bien. Guarni, bueno. Bien, entonces, acá estoy salteando unas papas blanqueadas. Perdón, perdón, ¿puedo preguntar algo? Si saltás, si salás las papas antes de tirarlas también salta, ¿no? No, no. O sea, si las salás y las tirás salta, ¿o no? Está blanqueada. ¿El contacto de la sal con el aceite? No, no, no. Cuando es sal gorda o gruesa, ¿sí? Porque hay un contacto que puede saltar a lo chispa, pero es la sal, no la sal fina sobre la papá. ¿Se entiende? O la entrefina. Sí. Hay un cristal, ¿eh? Y eso puede saltar en el impacto con el calor. ¡Pum! Ahí Mati le pega un giro, un medio giro, ¿no? Para que agarre más temperatura. Ven cómo está ahumando. Igual nosotros tenemos un adelantado porque no vamos a pasar 40 minutos haciendo un bife ancho con hueso cortado longitudinal. Pídalo así en la carnicería. Hola, quiero un asado con hueso cortado longitudinal. Bife ancho con hueso cortado longitudinal. ¿Lo anotamos? Perfecto. Y si no, el bife de chorizo que es el clásico americano. Perfecto. Tamartu, mirá. Tamartu. Mirá, ¿quién volvió? Martínez, Sánchez, sacosa. Estoy anotando para mi carnicero amigo pedirle los cortes todo. No hay más carniceros amigo. Ponga ahí la latita con la propia, no hay más carnicero. Ay, pará, él hablando de la propia le dije a los carniceros de mi cuadra y me dijeron nos da vergüenza. No, no, no. Y yo le dije no, no, no. Vergüenza robar no hace nervios. Por eso. Le digo, usted me está cortando el pollo así para que yo pueda dárselo al perrito todos los días y usted me dice una propina. Bueno, lo vamos a tener en cuenta. Bien, 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 bien. Vamos sumando amigos en el amplio comercio de alimentación. Bien, el Mati vino acá con unos ya cocidos. Vamos a agregar unas chauchas. Podrían ser blanqueadas o crudas. La chaucha podría, le vamos a poner ajo, le vamos a poner huevito, ¿sí? Sin cortar, la chaucha se entera. ¿Están blanqueadas? Queremos texturas. Están blanqueadas. En este caso, la chaucha menos. Agua hirviendo un minuto arriba. Perdón, y no es necesariamente. Las otras las podríamos tirar directo, las que son más finitas. Hay unas que son, no me acuerdo el nombre exactamente. Me encantan estas chauchas, amigos. Pero directamente que las comes así, tranquilo. Casi. Sal, ahora sí, y pimienta a nuestra ensalada tibia, en este caso. Me gusta ese ruidito. Acá el Mati me hace señas. Giro. Mati, le está batiendo así. Voy a salar recién ahora. Nos va a faltar un poco más. Dile, ¿se mete un poquito? ¿Qué pasa? Vamos. Bien metido. Todavía no hay sangrante. Eso significa que todavía no llegue a unos 50 grados donde se empiezan a romper las estructuras, los tejidos conectivos, a desangrar. ¿Qué es lo que marca? Que ya hay cocción. Prácticamente estaría crudo. Tiene que suceder eso que está ahí. Empezar a sangrar de a poquito. Entonces espero. Va a estar grillado y dorado, pero todavía no hay mucha cocción. Voy a salar para acelerar ese proceso porque la sal va a deshidratar la carne y eso va a ayudar a que vaya adelantando la cocción. Me ayudo con la mano esta pinza. Y giro. Giro. Cuando hablaba de un bife ancho cortado longitudinalmente nos vamos a encontrar con lo que se llama una ceja. Va a tener una parte de la marucha y el ojo de bife que es el centro acá que está de esa pieza. Tiene varias texturas esa carne. Por eso es tan exquisito. Tengo nuestra ensalada tibia y ya el mate acá ya terminamos. ¿Ves como que sangró de ambas partes? Bueno, la mantequita esa. Le vamos a agregar nuestra manteca ahí en cocción. Corta un pedacito. Mandale salud a tus compañeros son nogrosos. Le voy a mandar. Lionel, ¿no? Lionel era de los seis. Impresionante. Yo no lo conocía. ¿Vio lo que? Impresionante. Ya dije que nosotros siempre acá hablamos de los premios va a estar nominado a los ases. ¿Sí? Sí, sí, es una locura. Voy con manteca. Esto se llamaba la maitre d'hotel, ¿eh? Agregar manteca sobre la termina. ¿Cómo, cómo, cómo? La maitre d'hotel. Es un clásico, de los clásicos de la época de Madame. Ahí tenemos llama. Ojo con esto. ¿Cómo podemos bombear como estamos haciendo ahora? Tenemos fuego. ¿Puedo agregar? Voy agregando agua. Con mucho cuidado, como dijimos, tomando distancia. Y voy a incorporar agua a donde en algún momento por decantación, según la inclinación de la plancha, se va a parar. Fin de la fábrica. Bien, ¿se entendió eso? Soy madre. Voy con la ensalada. No, hoy al teatro llego con un olor a bife. Siempre llego con olor a fritura. Hoy le cambié de aroma. Hoy le cambié de aroma. Me gusta, me gusta, mono. Bien. ¿Uy, zapapita? Aquí está. Esta ensalada tibia va a ser. ¿Por qué? Porque ahora, cuando yo saque la carne, lo vamos a cortar, pero en realidad hay que dejar unos 10 minutos que la carne se asiente. Se asiente, muy bien. Bien, un huevito de los que aprovechamos en su preparación. Vamos a poner dos y no quedamos medio pijoteros. ¿Qué es esto clásico? Y la ensalada clásica de papa, de ajo y perejil. Bueno, esta es a chaucha, ajo y perejil, uno de los condimentos. ¡Chanta, mono! Perejil por acá. Vinagre. ¿Tenemos vinagre, Mati, o no? Te traigo, te traigo. ¿Sí? Mira qué lindo. Y entonces ahí sí, una vez que la manteca va fundiendo, esta manteca de chimichurri que hicimos, hay un guante, guardame todo lo que vamos a reciclar, ¿eh? Sí, lo tengo acá, ¿eh? Lo tengo acá. ¿Eh? Para que nos enseñe. Me llevo dos bifecitos. Dafna Nudelman, reciclaje y reducción de residuos en la cocina. Nos va a enseñar todo, yo la sigo, soy un poco fan. Muy bien. Como dije al principio del programa, gracias a ella, empecé a ir a la camisería, a la pescadería, con un recipiente hermético. No, 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 para que no me den las cosas en bolsitas. Muy bien, para ser más sustentable. Claro, soy de las que va y ya me conocen. ¿Viste como cuando vas a las cafeterías, que cuando vas con tu vasito te hacen un descuento? Bueno, ¿sabías eso? No, no sabía. Cuando vas con tu vasito te hacen un pequeño descuento, porque estás contribuyendo a algo muy pequeño, podría ser un poquito más, pero como para incentivar a la gente. Pero yo estoy para proponer eso, que cuando vas con tu cosa te hagan un 5%, un cita, un algo. Sí, sí. Como para decir que... Alguna motivación, un incentivo, ¿no? No, la motivación tendría que ser... Que es el personal de uno. Claro, pero digo como... Pero bueno, para fomentar más todavía. Y esas cosas se hacen como más populares. Sí, fíjate que ahí te hacen el 10% por eso, pum, y aprovechalo comercialmente. Perdón, ¿y algún restaurante también? Cuando venden guiso, lentejas y tal, vos vas con tu ollita y te cobran... No, yo no lo hago. No, no lo hago porque la gente viene con una olla así y te dice una porción del ocro. No, no. Claro, tiene que ir con un... Que tenga... Un restaurante viene. Un restaurante viene. Un restaurante viene. Una porción del tamaño del ocro. Está bien. Trae una de la cacerolita. Una de la cacerolita. Una de la cacerolita. ¿Mono? Alguno le digo, bueno, dos cucharones y está. Bien, para concluir con lo del bife, lo voy a ejemplificar, y para concluir con la... con la crítica del teatro, hay que esperar para cortar el bife. ¿Por qué? Si esto, supongámoslo en la obra de teatro que está Sofie, si yo arranco la obra puntual y la gente llega, no yo voy a sacar la entrada, va entrando, pum, 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 empieza la obra, se sientan todos donde está, cualquiera, es un descontrol. Es tremendo cuando llegan, cuando ya empezó la... Cuando ya empezó que la gente llega tarde y vos estás haciendo octón y diciendo, que llegó tarde. Vete. Llegó tarde. Que desconcentra. Desconcentra a los actores. Es una revolución. Esa misma revolución podría suceder en la carne. Si yo la corto, apenas lo saco. Ok. Si yo espero unos 10 minutos de la obra señalada para... ¿10 minutos tardamos en empezar? ¿El otro día? Sí, 10 minutos. Un montón. No, está perfecto. La obra señalada para comenzar la función, ya la gente se acomodó, está todo asentada en los asientos, apagaron sus celulares y ahí el artista puede hacer lo que tiene que hacer. Entonces, recién ahí corto porque si no se desangraría todo. A ver este. Vamos a cortar. ¿Por qué? Porque este ya está. Este ya está. Lo ideal es cortar en tajadas. Es una clase, un estilo típico de comer los chuletones los vascos. ¿Lo habrá visto alguna vez? Sí, chuletón. Sí, entonces, cortado en tajadas y que esté en punto rojo. Usted en casa lo tienen que cocinar más tiempo, pero bueno, yo le estoy haciendo una preparación más típica, tradicional, española, como comen los europeos. ¿Se ve? No, mirá ese punto. Voy a ir cortando. ¿Está chorreando la sangre? No, asentó. ¿Cómo? Cuando usted empieza la función. La quiero felicitar. Escúchame un segundo, señor. ¿Dónde puedo comer esto? En Somos Nosotros a un minuto del obelisco de jueves a domingo. ¡No, está bien! Por favor, vásanos a... Ah, no, 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 no. Arroba el bodegón del mono toda la información y mi corazón. Gracias, amigo. 23 minutos del obelisco. 20 minutos del obelisco. 20 minutos del obelisco. Mono, te quiero mucho. Gracias. Es una gran persona y un gran compañero. Gracias. Ahora quiero pedir una nota que Juani junto al chef Mauricio Saboco estuvieron cocinando en el Valle de la Luna. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias!